Música Buenas tardes, la Consejería de Salud y Familias ha comenzado hoy los cribados poblacionales en Legido y mañana martes y el próximo miércoles los va a realizar aquí en Almería Capital. Se van a realizar en un total 2.000 pruebas, 1.000 en Legido y 1.000 aquí en la capital. El lunes 14 hoy han comenzado en la unidad móvil desplazada hasta el aparcamiento del pabellón de deportes de Legido. En horario desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y esta tarde de 4 a 6. Mañana martes 15 se van a realizar los test aquí en Almería Capital en la unidad móvil que se va a ubicar a la espalda del Auditorio Municipal Maestro Padilla. En horario también de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6. Mientras que el miércoles solamente se hará en la misma ubicación pero en horario de mañana. La delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, aseguró esta mañana que en la provincia de Almería hay 111 hospitalizados de los que 30 están en UCI. Son datos más bajos que en las últimas semanas pero aún son muchas personas las que están en la UCI. Estamos viendo también, por desgracia, demasiados fallecidos también en los últimos días por COVID. Y esas cifras son las que no nos pueden permitir bajar la guardia y por las cifras que no le han permitido al Gobierno andaluz otra salida, que esas medidas que anunciaba el presidente de la Junta el pasado jueves, medidas muy difíciles, medidas que han sido muy complicadas y medidas por las que estamos pasándolo mal todo. Y el impulso del sector turístico es uno de los ejes fundamentales que marcan la agenda de instituciones, empresarios y otros colectivos que forman parte de uno de los pilares más importantes para Andalucía. Un tema que hoy se ha abordado en las jornadas sobre el futuro del turismo y el turismo del futuro en Andalucía, organizada por la Voz de Almería. Un encuentro en el que el vicepresidente de la Junta Andalucía, Juan Marín, ha aprovechado para explicar las líneas estratégicas y distintos planes que el propio Gobierno andaluz va a poner en marcha para el próximo año 2021, para hacer frente a las cuantiosas pérdidas que este sector ha sufrido debido a la crisis provocada por la COVID. Son aportaciones que viene a hacer el Gobierno de la Junta Andalucía y esta consejería a la situación que atraviesa el sector y que esperamos que convierta 2021, como así va a ser, en un año donde recuperemos gran parte del espacio perdido. Se espera que estemos por encima de los 20 millones de turistas ya en el próximo año en Andalucía, a final del 2021, y eso significaría que en 2022 podríamos llegar a niveles más o menos como los que tuvimos ya en el 2019. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. En las consejerías de Salud y Familias se ha señalado que este lunes han comenzado los cribalos poblacionales en el ejido y mañana martes y el próximo miércoles lo harán aquí, en Almería Capital, tras haber sido aprobados en Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía. Se van a realizar mil pruebas en el ejido y otras mil en Almería. El lunes 14, hoy, han comenzado las pruebas con la unidad móvil desplazada hasta el aparcamiento del pabellón de deportes del ejido, en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 6. Mañana martes 15 se van a realizar los test en Almería, en la unidad móvil, que se va a ubicar a la espalda del Auditorio Municipal Maestro Padilla, en horario de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 6. Y el miércoles en la misma ubicación, solo en horario de mañana. Salud anima a todas las personas que sean citadas a participar, porque estas muestras ayudan a detectar posibles casos de personas asintomáticas de COVID-19. Sí, bueno, pues el objetivo del Gobierno andaluz es comprobar que no hay transmisión comunitaria, que los focos están localizados y que no hay riesgo y que no hay positivo andando sin localizar. Por eso, hoy en el ejido están citadas más de mil personas para esos cribados que tendrán lugar en todo el día de hoy y mañana en la ciudad de Almería están citados también otros mil almerienses pruebas que se realizarán a lo largo de todo el día de mañana y quizá durante la mañana del miércoles también, si no se han acabado. Precisamente la propia delegada del Gobierno de la Junta Andalucía, Maribel Sánchez, ha insistido una vez más en respetar todas y cada una de las medidas de seguridad y restricciones durante la próxima Navidad. Señala que son fechas muy señaladas, pero recuerda que no hay otra forma de combatir el virus. Ya nos queda, por nuestra parte, hacer a cada uno lo que nos toca, que es, por favor, muchísimo cuidado, que muere gente joven, que estamos viendo cómo el virus no atiende a nadie y que nadie está libre de poder acabar en una cama de uci. Así que son días que a todos nos gusta pasar con la familia y con los amigos, nos descuidamos, bajamos la guardia, nos quitamos la mascarilla y ahí el virus campa a su ancha. Así que esa responsabilidad individual y colectiva la que tanto apegamos, por favor, que los almerienses sigan siendo muy estrictos, muy responsables, que nos quitemos la mascarilla a lo justo, ese lavado de manos importantísimo y esa distancia social. Vamos ya con los datos sobre coronavirus en la región andaluza y en la provincia de Almería, actualizados a mediodía de hoy. En Andalucía, de nuevo, vuelve a descender la curva de contagiados. Hoy se han detectado 718 positivos. Destaca por primera vez Almería, con 179 positivos, Cádiz 129 y Sevilla 120. En la región se han producido 29 nuevas hospitalizaciones, 4 de ellas de uci y, sobre todo, hay que lamentar 13 fallecimientos. En lo que se refiere a la provincia de Almería, ya se lo acabo de comentar, es la máxima de toda Andalucía. 179 contagiados, 3 hospitalizaciones, ningún fallecimiento. 154 personas en la provincia han superado la enfermedad. La propia delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha asegurado que hoy, ya en la provincia de Almería, hay 111 hospitalizados y 30 en uci. Hoy nos levantamos con una cifra en hospitalización que vemos como su tendencia a la baja. Son 100 personas hospitalizadas las que hay en la provincia de Almería a día de hoy, de ellas 33 en la uci de la provincia de Almería. Son datos más bajos que en las últimas semanas, pero aún son muchas personas las que están en la uci. Estamos viendo también, por desgracia, demasiados fallecidos también en los últimos días por COVID. Tanto el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, como la propia delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez, entienden la preocupación del sector hostelero, aunque recuerdan que son las administraciones y los distintos gobiernos los que están trabajando para paliar los efectos negativos que esta crisis está teniendo en determinados sectores. Hombre, pues sinceramente, el sector de la hostelería está siendo muy perjudicado por todas las medidas COVID. Ya no solamente en Andalucía, en España y en el mundo entero, porque por desgracia, en un restaurante, en un lugar donde no hay más remedio que quitarse las mascarillas. Pero es verdad que para nada queremos nosotros que el sector de la hostelería se sienta como señalado, porque no es al contrario, el Gobierno andaluz está intentando poner ayuda y medida porque sabe que es un sector perjudicado. Bueno, yo entiendo que la gente se pueda molestar porque cuando se toman decisiones que afectan a las libertades individuales y a tu empresa, pues no a todo el mundo le puede gustar. Pero tengo que recordar que estamos en pandemia, que sigue habiendo más de 1.300 andaluces hospitalizados, que sigue habiendo víctimas todos los días, que desgraciadamente hay 300 personas todavía que están en UCI y que estamos en una pandemia. Y que la actividad empresarial, como ustedes comprenderán, no puede ser la normal cuando no existe una pandemia. Y ahí, si todos entendemos la situación, pues yo creo que al final conseguiremos salvar un momento tan crítico como el que estamos atravesando. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Mariana, ha reconocido que no todo el mundo estará contento con las restricciones porque a cada uno le afectará o repercutirá de diferente manera. De todas formas, ayer ya se abrió, el sábado, perdón, la movilidad dentro de las provincias, ya se ha visto el movimiento este fin de semana, ahora llegan las críticas porque hay mucha gente en la calle, esto no lo entendemos nunca. O no hay gente o sí hay gente. Y la semana que viene, el día 18, se abrirá también la posibilidad de esa ampliación comercial de horarios comerciales también para los establecimientos de hostelería que se nos había solicitado. A partir de ahí, pues como comprenderán, yo acepto, como no puede ser de otra forma, que no todo el mundo esté contento con las decisiones. Por otro lado, Marina ha explicado que espera que el gobierno amplíe, el gobierno central amplíe los ERTE hasta finales de año, como ha hecho el resto de países europeos. Bueno, pues yo creo que es la salvación o la muerte. Fíjese cómo se lo digo. El ampliar los ERTE hasta el 31 de diciembre, como en el resto de países europeos se está haciendo, significa dar estabilidad y seguridad a los empresarios y a los trabajadores. Y puede significar el cierre definitivo o no de muchas empresas en nuestro país. Así que yo le ruego al ministro y al gobierno de España que de una vez por todas se dejen de provocar incertidumbre y que anuncien una prórroga de los ERTE hasta el 31 de diciembre. Eso es lo que se está haciendo en Europa. Vamos a copiar lo bueno que se está haciendo en Europa y vamos a darle tranquilidad y seguridad a nuestros trabajadores. Precisamente la Policía Nacional en Almería, en colaboración con la Policía Local, ha detenido a tres personas y ha procedido al levantamiento de 18 actas de denuncia. Al encontrarse estas personas en el interior, lo ven ustedes, en las que imaginen, de un establecimiento de restauración de la capital, celebrando una fiesta privada sin mascarillas. Fue el pasado 9 de diciembre, a las 11 menos cuarto de la noche, donde varios indicativos policiales de la Policía Nacional y Policía Local se dirigieron a la calle San Miguel, donde, según varios testigos, en el interior del establecimiento de restauración, se estaba celebrando una fiesta a puerta cerrada. Una vez que los agentes franquearon la puerta del local, hallaron en el sótano 18 personas consumiendo alimentos y bebidas, todos ellos sin mascarilla y en espacio muy reducido. Tres de los asistentes se arremetieron contra los agentes en un intento de fuga para evitar de este modo la propuesta de sanción por incumplimiento de las medidas de uso de mascarilla y confinamiento domiciliario. Se lo avanzábamos también en nuestro informativo al inicio. El impulso del sector turístico es uno de los ejes fundamentales que marcan la agenda de instituciones, empresarios y otros colectivos que forman parte de uno de los pilares más importantes para toda Andalucía. Un tema que hoy se ha abordado en las jornadas sobre el futuro del turismo y el turismo del futuro en Andalucía, organizada por el diario La Voz de Almería. Un encuentro en el que el propio vicepresidente de la Junta Andalucía, Juan Marín, hoy, aquí en Almería, ha aprovechado para explicar las principales líneas estratégicas y distintos planes que el propio gobierno de Andalucía va a poner en marcha en 2021 para hacer frente, eso sí, a las cuantiosas pérdidas que este sector turístico ha sufrido debido a la crisis provocada, como no, por el coronavirus. Bueno, para relanzar el sector hay un plan de turismo, un plan andaluz de turismo que solamente lo que son acciones de comarketing, de promoción, de participación en eventos, en ferias, en congresos, suponen una inversión de más de 25 millones de euros. Es decir, además de eso hay que sumarle los planes de grandes ciudades, como el de Almería, que será una inversión de 5 millones de euros, además también de otros planes de grandes ciudades, como los de Jerez, como el de Sevilla, como el de Jaén, que se firma la semana que viene, como el de Granada, como el de Huelva, independientemente de eso, el aumento del número de municipios turísticos en Andalucía, que suponen también inversiones importantes en materia de subvenciones y ayudas para los mismos. Ayer mismo se haría una convocatoria, una resolución, en la que cuatro playas de la provincia de Almería tendrán una inversión de más de 1.800.000 euros a lo largo de este próximo año para mejorar sus infraestructuras de cara al turismo de verano. En definitiva, son todo acciones dirigidas en el primer semestre a recuperar un espacio que se ha perdido en apenas nueve meses. Un encuentro en el que ha participado el propio alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, junto con el presidente de la Diputación Provincial, Javier Oloniano García, quien ha explicado las distintas iniciativas que la propia Diputación tiene en marcha para repuntar este sector, como la campaña que hoy mismo ha comenzado bajo el lema Almería 100%. Sacamos otra campaña a nivel nacional que se llama 100% Almería y que acercará nuestro destino, nuestro destino costa de Almería, por supuesto a grandes ciudades de toda España y por supuesto en Andalucía. Nosotros hemos tenido muy claro siempre del primer momento que tenemos que diversificar, que no nos podemos cerrar, pero porque nos lo decían los propios empresarios hoteleros y los propios empresarios turísticos. Queríamos hacer un binomio muy importante y que se consolidara muchísimo, como es el binomio el turismo-deporte. Por eso hemos estado en el patrocino de Roland Garros este año. El propio Ayuntamiento de Almería restablece, ya hablamos ahora de temas municipales, el pago de la zona azul con su horario habitual desde hoy mismo. De modo que el aparcamiento regulado se prolongará de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y desde las 4 y media hasta las 8 y media de la tarde, y los sábados desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. De manera excepcional, se suspendía el pago a partir de las 6 de la tarde el pasado 19 de noviembre, pero con las nuevas medidas anti-COVID puestas en marcha por la Junta Andalucía, se restaura ya en Almería el horario habitual. Este pasado fin de semana se ha realizado el plan de limpieza intensiva en el barrio de Oliveros. Las labores de este dispositivo especial han afectado casi a una veintena de calles y un entorno eminentemente comercial. El operativo de limpieza intensiva que desarrolla el Ayuntamiento de Almería se centró este fin de semana en la zona de Oliveros, con maquinaria y personal empleado para este dispositivo especial, que desde el pasado mes de junio viene recorriendo los diferentes barrios de la ciudad, desarrollando tareas de limpieza más específicas y complementarias a las realizadas diariamente. Pues sí, este fin de semana hemos estado en toda la zona de Oliveros, continuando, prolongando la zona centro, que ya comenzamos a limpiar desde hace unas semanas. Y de ahí, al siguiente, nos iremos hacia la zona de la calle Altamira, la calle de la avenida de la estación, para ir terminando toda esa parte. Ha ido bien, esta limpieza intensiva ha ido bien, pero sí que debo de seguir pidiendo, por favor, colaboración ciudadana, porque cada coche que se queda en la vía, pues un tramo de la vía que no podemos limpiar bien. Este dispositivo, puesto en marcha por el Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria Entorno Urbano, ha incluido en sus tareas barrido mixto, baldeo intensivo, quita manchas y quita chicles. El Club Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha querido hablar hoy de presupuestos, criticando que no se vayan a aprobar hasta el próximo mes de abril e incluso el mes de mayo. La portavoz del Partido Socialista ha asegurado que aún están esperando reunirse con el propio alcalde para que tenga en cuenta esas 70 propuestas que les plantearon para incluir en estas cuentas. La Adriana Valverde ha asegurado además que del remanente de tesorería que el Gobierno de España permite utilizar a los ayuntamientos, el de Almería, se va a usar para paliar parte de la deuda de 30 millones de euros que hay con los propietarios de los terrenos expropiados en el paseo marítimo. La crisis migratoria es una crisis que se suele producir siempre desde que se llegue a casar. Del Partido Popular, esos remanentes, a ayudar a los comercios almerienses para salir de la crisis, a reforzar los servicios sociales, a descentrar y limpiar la ciudad, a poner en marcha los planes de empleo, pues no, nada de eso. Ha ocurrido. La mala gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería de años hace que gran parte de ese dinero tenga que destinarse a pagar a los propietarios de los terrenos de la expropiación para la ampliación del paseo marítimo. Importes que llegan casi a los 30 millones de euros. Por otro lado, el propio diputado nacional del Partido Socialista por Almería, Indalecio Gutiérrez, ha criticado las palabras del alcalde, asegurando que ha ofrecido una información extraoficial al hablar de los distintos proyectos del soterramiento, y asegura, Indalecio, que hasta que no sea oficial, no se pueda hablar de ellos. No hay nada cierto ni todavía real en esa información. Se está trabajando en diferentes alternativas, en muchas alternativas, y el Ministerio y a DIF trasladarán la información a donde corresponde, al seno de la sociedad alta velocidad. Y entonces, en ese momento, el alcalde tendrá información oficial a la que podrá hacerle objeciones, si es que no está de acuerdo, o podrá aprobarla y estar de acuerdo si es que le parece correspondiente. Pero es poco serio que un alcalde traslade información extraoficial a la prensa. Aqualia ha organizado la decimoctava edición del concurso de dibujo digital infantil, que año tras año conciencia educa a los más pequeños sobre la importancia del buen uso del agua. El lema del concurso de Aqualia de este año ha sido Aqual y ODS 6, el reto del agua limpia. Una propuesta que, a través de un concurso de dibujo infantil, pretende involucrar a los niños en el universo de los objetivos de desarrollo sostenible y, concretamente, en el del agua limpia y el saneamiento. La acontéjala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha destacado la importancia del ciclo del agua en una tierra árida como Almería, que, gracias a su gran gestión, puede presumir de no tener restricciones. Al final, hoy estos críos son niños, son estudiantes, son personas que, bueno, que obedecen a sus papás y pronto serán, en un futuro, quienes decidan hacia dónde llevar el planeta. Sois vosotros los que, con vuestra forma de vivir y de hacer las cosas, pues, vais a decidir hacia dónde tenemos que llevar nuestro planeta. Y, bueno, pues, nunca olvidéis de consejos y de cosas como las que habéis aprendido con este ciclo del agua para que, en el futuro, tengamos un medioambiente cada vez más sostenible. No le damos importancia a lo que es el agua porque abrimos el grifo y sale. Le damos importancia cuando abrimos el grifo y no sale. Entonces, cuando vemos lo importante que es, para que os hagáis una idea, porque del ciclo integral del agua ya sabéis mucho, pero a lo mejor no tanto de lo que tenéis aquí cerca, que es de la ciudad de Almería. Para que os hagáis una idea, la ciudad de Almería tiene más de 20 depósitos de agua y tiene más de 600 kilómetros de tubería. Un concurso que acoge su decimoctava edición y que ha recibido más de 6.600 trabajos provenientes de toda España. De ellos, cinco chicos de Almería se han colado en la gran final y han sido los ganadores de numerosos premios, como por ejemplo, un Smartwatch. Inaugurado el curso, especialista en elaboración y envasado de productos agroalimentarios. Una iniciativa de carácter gratuito con la que la Diputación Provincial propone alternativas en la lucha contra la despoblación. Sabores Almería potencia la formación como estrategia fundamental para fomentar la innovación y la cultura emprendedora de los profesionales y estudiantes del sector agroalimentario. El diputado de promoción agroalimentaria, Antonio Rodríguez, ha inaugurado el curso, especialista en elaboración y envasado de productos agroalimentarios, que desarrolla en colaboración con EFA Campomar y la Fundación Unicaja. Creemos que trabajar en formación y además hacerlo en una materia tan interesante como es la transformación precisamente de productos vegetales en los productos agroalimentarios, en lo que es la elaboración a través de la industria agroalimentaria, formar a personas para que puedan hacer estas funciones, es del todo acertado. Y también es muy acertado trabajar en formar a la gente en el emprendimiento, en hacer posible que surjan nuevas ideas de empresas, que surjan nuevos negocios, que nos ayuden también a otro de los objetivos transversales de la Diputación de Almería, que es luchar precisamente contra la despoblación. Tiene una finalidad práctica de elaboración de productos agroalimentarios enfocado principalmente en la elaboración de conservas vegetales o productos relacionados con los cultivos que tenemos en Almería. Y la idea es dar una serie de conocimientos teóricos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de la elaboración, el envasado de todo este tipo de productos, dar esos contenidos teóricos para que los alumnos puedan, de alguna manera, llegar a montar su propia empresa agroalimentaria. Este curso durará hasta el próximo 10 de abril de 2021 y cuenta con un programa académico de 150 horas selectivas, en horario de viernes por la tarde y sábado por la mañana. El Circuito Municipal de Música y Artes Escénicas Reactiva Cultura 20, una de las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Almería, dentro del Plan Reactiva Económica y Social de la ciudad, en este caso a través del área de Cultura y Educación, sigue a pleno rendimiento una semana más. Soñando Cuentos fue la propuesta destinada al público familiar que llegaba con la garantía de calidad y experiencia que atesora Axioma Teatro. Gloria Zapata contando los cuentos y Pablo Nicasio, jugando con los títeres, hicieron partícipes a todo el público. Entre el Eras una vez y Colorín colorado, este cuento se ha acabado, cabe todo un mundo de fantasía y de realidad. Desde el blanco hasta el negro, no solo hay una gama infinita de grises, sino todos los colores del arco iris que forman nuestro universo. Leer, escuchar, ver, participar, da igual la forma, lo que importa, lo que queda, son las emociones. ...que es prohibidísimo abrir esa casa, pero su curiosidad va a cambiar el rumbo de nuestras vidas. La tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Madrid, años 30, Ascensión, una chica guapa, joven y salerosa, regenta una floristería. Este es el punto de partida de la del Manojo de Rosas, la zarzuela que estuvo a punto de colgar el cartel de entradas agotadas en la Auditorio Municipal Maestro Padilla, en una nueva cita con la Cultura Segura, puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Ha sido llevada a escena por el Teatro Lírico Andaluz, que es la primera compañía lírica profesional de Andalucía que trabaja en la región, en toda España, y también con experiencia internacional en Alemania, Roma, Lituania y Dubái. El éxito obtenido ha significado repetir por sistema, puesto que más de 600 producciones avalancha su trabajo. Un senete, este que ven, divertido, con personajes que hacen gozar al espectador y que a su vez encierra una finalidad didáctica, elegir con el corazón o la razón a la persona con la que compartirás todas las adversidades y alegrías de esta vida. En sucesos les contamos hoy que agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres y una mujer acusados de planificar y consumar la violación de una menor. Estos hechos sucedieron hace un mes, pero la víctima, presa del pánico debido a las amenazas recibidas, mantuvo en silencio lo ocurrido hasta el 2 de diciembre, fecha en la que puso en conocimiento de la Policía Nacional en el ejido, donde todo lo ocurrido y se activó, por tanto, la investigación. Los tres detenidos han pasado a disposición judicial de instrucción número 4 del ejido en funciones de guardia, que ha acordado el ingreso en prisión de uno de ellos. Pues hasta aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora con toda la información deportiva.